Bien, pues vamos con el capítulo 6 Hemos cambiado la duración Que estaba en 6 minutos, lo vamos a dejar a 4 Y estaba en principiante Y lo vamos a poner en aficionado A ver si así encontramos un poquito de dificultad Porque está siendo muy fácil Tenemos partido, así que vamos al lío A ver qué tal esta dificultad A ver qué tal el... Y ya hemos acortado un poco también el tiempo del partido Para que puedas echar más partidos, ¿sabes? A ver, penalti, vamos a tirar uno y sacó Uy, fallé Venga va, a partido, que es lo que interesa Esta musiquita anda, me salta el copyright cada dos por tres Bien, buen robo Un balón Vamos a meterlo tú Yo creo que sube la dificultad de ellos Pero también sube la dificultad de los míos, ¿no? O los míos siguen siendo igual de mensos Esa es la dificultad Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya O, ¿dónde va? ¿Dónde va Borrico? Primero Aquí sale Sale a probar Bien, buen corte Bien, buen corte X, X Ah, está muy feo Fallo mío, fallo mío Tenía que haberla dado antes ¿Qué tiempo? O 22 ¿Quién sale? ¿Quién sale? Nada, nada ¿Qué le pasa cuando no cabe? Bien, hombre, ahí Todo día no es Navidad Ah, ahí no era Le daba arriba, tío Le daba arriba, tío No es para adelante Pena Otra Ay Que sale Que sale Que sale de cara Que sale de cara Que no deja lo tirar Bien Mano 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 Llego, llego, llego Llego, llego, llego Eh, ahora no pita falta Qué flojito tirado Qué flojito tirado Porque creía que me iba a cortar el balón Y digo, bueno, pues chuto Tengo que subir un poquito más la dificultad Me parece Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Llega Aguanta 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 Primer tiempo 2-0 nada más Ya no son los partidos de 6-0 7-0 Ya no te da tanto tiempo Meter tantos goles A ver Vamos más rápido A mí Son más creíbles Vamos Qué menso, hijo Qué menso Buena Dámela Quiero hasta la cocina No fallo No fallo Y me voy Tómetelo Perdón, hat-trick No Roba, roba, roba Bien Aguanta Aguanta Se la da un suspito Tío Uy, qué calidad Jugando de tacón y todo Nada Aguanta, 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 aguanta Ahora Qué temío Ese es el hat-trick Me lo ha cogido Me lo ha cogido Dámela Dámela Se ha girado muy tarde Bien Buen robo Vale A ver Qué lo quiere Aperta Dámela Mételo Bien Uy, qué bien De tacón y todo Ah, pero Llega Te va Te va Te va Te va Te va Ahora Ahora Si Hat-trick Te va hay que la edad de no era me he equivocado que quería cortar la repetición de donde no era uy si lo meto desde ahí y el portero estuviera amarrado un poche ocho tiros he hecho yo arby pita pita y esto tiene después salta el copyright de la música esta no sé por qué pero tiene copyright y no se puede quitar esa música y los convertidos pases en ataque es verdad que no miro lo que tengo que hacer digamos menos puntos va el entrenamiento entrenamiento que estoy aburrido de hacerlo ya de hecho creo que voy por defensa a ver pasa alto al hueco tío vivo de pase y por último hay que quitarle de esta y por último la vez da frío e intenso envía acento de compañeros desmarcados haz tiros altos o rasos según los obstáculos consejos cuanto más mantenga el botón más distancia recorrer al balón el botón Y ya está. Y ya está. No sé por qué no ha cogido ese hombre en el balón. Y ya lo por qué ha sacado. No sé por qué no ha cogido ese hombre. No sé por qué no ha cogido ese hombre. No sé por qué no ha cogido ese hombre. No sé por qué no ha cogido ese hombre. No me voy a dejar tirar ir. No sé por qué no ha cogido ese hombre. No sé por qué no ha cogido ese hombre. No sé por qué no ha cogido ese hombre. No sé por qué no ha cogido ese hombre. No sé por qué no ha cogido ese hombre. No sé por qué no ha cogido ese hombre. No sé por qué no ha cogido ese hombre. No sé por qué no ha cogido ese hombre. No sé por qué no ha cogido ese hombre. No sé por qué no ha cogido ese hombre. ... Y este es otro que tampoco hay manera de hacer, tío. Aquí. Ahí. no te salga es que se mueve solo el jugador se mueve solo cuando quiera la echan donde tiene que echarla cuando quiera es imposible tío es imposible el personaje da el pase y se va por el balón entonces se sale del círculo es que no lo entiendo es el jugador Vaya, mira Mira, ya se salió Pero no vaya para el balón Tío, pero porque se mueve hacia Mira, mira, mira Le estoy dando para el lado contrario Y sigue para allá Es imposible, tío Es imposible Este juego es imposible Mira, mira Mira la flecha que sale En el personaje Cuando yo estoy dándole Mira, mira Y va para donde le da la gana Mira, mira Que va para donde sale Con el personaje Así no se puede Es que no se puede hacer Mira, mira, mira Pero si estoy dando Por otro lado, tío Y sigue por el balón Ah, ya se salió Pero si es que no, tío Si es que no Hay que hacer Lo que sale de la polla, tío Es que es imposible Yo le doy el pase Y el personaje Se va detrás del balón No, no, no Mira, mira el personaje Tío, pero ¿dónde coño va el personaje, tío? ¿Está con la puta? Atento, ¿eh? A ver si veis el mando Mira, 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 mira el personaje Mira mi personaje solo, mira Mira Es imposible Es imposible Se mueve solo, tío Es imposible, se mueve solo, tío El personaje ¿Qué he rechado que tengo que hacer? No, pero no la eché fuera, burtó Qué más malo Oh Espaldiña, es una espaldiña Esto sí, pero los otros no hay manera de hacerlo Los otros dos no hay manera de hacerlo Punto de habilidad 4 Habrá que colocarlos, ¿no? Tenés la probabilidad de conectar y marcar con una volea Ah, tengo dos más Penalti Seleccioné este rago para mejorar tu lanzamiento de penalti Con la pierna mala Tengo tres puntos Tengo tres puntos y tengo dos Voy a mejorar el Vamos a mejorar los penaltis Y hemos puesto un tiro lejano 85 en tiro lejano, vale No hay mensajes, no hay nada Vamos al partido, ¿no? Al fallar Al fallar donde van a cantar los de Cádiz, ¿no? Ah, tengo que pasar algo ¿Entra el burtó? Ámbila Está bien, el balón quemado ¿Porné? Es un valiente defensa Mira cualquier cosa Saca Saca Buena, portero Está ganado el suerdo Creo que es la primera parada que hace el campeonato ¿Dónde está la dificultad? Tengo que subir, ¿no? Un poquito más la dificultad Ah, qué sueño Tarda un año, ¿no? Tengo que subir Así, brillo Tengo que subir para sentirme curado el centro esta vez no fallo hay coño de dónde no era esta vez no fallo por cierto cuáles son los que tengo que hacer valoración del partido dispara tres veces a portería completa 10 pases en el campo rival a dos que pasan las 10 veces aquí el A la puerta otra vez Vale, creí que se iba afuera Creí que se iba afuera Vale, descanso Hay que quitar rápido que hay musiquita Hay que quitar rápido que hay musiquita Y después salta el copyright A me faltan tres pases por dar Para completar y un tiro Hay quien robar balón Hay quien robar Hat-trick Ya se ha hecho, ¿no? Está todo en verde Perfecto Vencía Póker Tiempo de frenada 52 goles no he perdido Vale, vale ¡Ey! ¿Has hecho de mano? 1-5 ¿Cómo se está? ¿Qué? ¿Dónde está? El portero gana un poquito de confianza ¿No? Pobre mío que está ahí Me lo coño uno ¿Pero por qué? Estoy pidiendo pedazo de burto Buena patada ¡Eh! Me ha robado el partido del árbitro Estaba andando hacia abajo Y ha dado el paso hacia arriba Es increíble Este juego es increíble Y ha dado el paso hacia abajo ¡Eh! ¡Qué sueño! Tengo pocas ganas de trabajar ¡Gracias! ¡No! ¿Pero por qué me la da para atrás? Pedazo de burto ¡Eh! ¡Puedo traer un baloncito para la colección! Otro más para la colección Altai, Altai Vale, tenemos que entrenar Vale, tenemos que entrenar En serio, tío, no tengo ganas No me apetece nada Hacer otra vez la misma prueba, tío No me apetece nada, tío Hacer esto otra vez No me apetece nada Ya lo demás está todo Ya lo demás está todo Ya que me queda Regate está todo en A Pase está casi todo en A Tiro está todo en A Jugada en salida está todo en A Me falta la defensa Es lo que me falta Bueno Vamos a intentarlo otra vez ¡Al poche! ¡Venga ya! Vale Vale, llevo 3200 puntos Venga, va Esta va a ser la buena Venga, fao, tío ¡Oh! Tío, qué paradón, ¿no? ¡Oh! ¡Qué paradón! Venir al centro Una B, no, tío No es suficiente Ah, pero Una B, no, tío ¿Dónde va? Tío Poca calidad tienen los jugadores, tío Es que no tienen calidad para dar estos pases Ya por abajo ¿Pero por qué lo da por abajo? Si tengo pulsado el... Cuidado por abajo Hijo de con darlo por abajo ¿Es que así se ha jugado ahí fuera del campo? No es normal, tío ¡No! Se me fue Se me fue ¡Suscríbete! 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 Pero por qué, tío, pero si le estoy dando ¿Por qué no da los pases? Mira, que hace lo que le sale de los huevos, tío Mira, pero si le estoy dando Para abajo, tío Es increíble, tío Es increíble Que hace lo que le da la gana, tío O mi mando está estropeado, yo que sé Le das para abajo y da el paso recto A ver, y ahora este Algún acertará ¿Dónde va mi jugador, tío? Pero por qué se mueve tanto Hola, Felipe Es imposible ¿Por qué va para allá mi jugador, tío? ¿Pero por qué se mueve solo? Este juego es increíble, tío Se salió del círculo ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué se mueve? Mira Mira Mira, que, tío Que ha que echar el balón De la gana, mira Imposible Es imposible Es que hace lo que le sale De los putos cojones, tío Nada, que no Que no hay manera De echarse a los que tú quieres ¿Qué se sale? Mira, mira para donde estoy Tengo la flecha Para que uno vaya para allá Pues nada El personal es solo para afuera Es que no se puede, tío Es que no se puede Es que no se puede jugar así Y le voy a poner Para que veáis Como, como le doy Para que veáis Que se mueve solo El personal He cambiado Para, carajo Que tenga al atacante He jugado uno contra uno Consejo va Ah, cambio Oh, digo Ah Vale Una B Una B Mira, ¿por qué se ha puesto Esa cámara que no veía? Tío, flipo Ah Pero es que no le quita el balón, tío Pero si está Está justo enfrente ¿Por qué no le quita el balón? Y venga Tira de tu campo Para que no te quiten el balón Es joven Este juego es increíble Mira, mira, mira No le quita el balón Tío, pues entonces ¿Qué hace para quitar el balón? Odio Ni una Ni una Pisha ¿Qué? 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 Ah, me voy a droppedar ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gorre, hurto! ¡Hola! ¡Hurto, defensa! No me soltaba ¡Hurto, defensa! ¡Gracias! ¡Chao, el 25! ¡Vada por culo el 25! y 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 arriba y 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 le estaba dando justo para abajo pues nada para dar balón de sale de los huevos mira mira otra igual es imposible es imposible es que los jugadores no tienen calidad para esos pases y y encima las para venga ya así hasta las baserinas las va para ahora para esa no y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, la he parado, tío! ¡Venga ya! Eso después va a ser una tontería, pero después eso me va a quitar mucho... Voy a llevarlo. Tío, pero ¿por qué no la ha dado de primera? ¿Por qué le da tan fuerte? Otra BB ¡Ah, paró! Vale, eso es buenísimo. A ver si esta vez sí. ¡Oh, me lo ha parado! ¡No, pero por qué dar balón ahí el jugador se que ha parado, tío! ¡Vaya centro! ¡Ah, tío! Que no, que es imposible. Que es que no te dejes hacerlo. Y ahora la da para atrás. ¡Oh, lo conseguí! Me he quitado uno. Me he quitado uno, picha. ¡Qué puto coñazo! ¡Qué puto coñazo! El contenido de no sé qué tiene copyright. Tío, es que todo lo que subo de FIFA tiene copyright. Todo lo que subo de FIFA tiene copyright. Es increíble. Todo lo que subo de FIFA tiene copyright. ¿Por qué se va del círculo, tío? De verdad, es que no lo podéis ni imaginar. Para que veáis que es el último contrato. no tocó el botón vale y el personaje anda solo pero mira 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 estoy dando al contrario nada mira 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 como se mueve solo es imposible tío es imposible es que no es que es imposible pero porque se va para afuera tío es porque lo hace es imposible tío este es imposible anda no es que se vuelve la gestión es imposible la gestión es imposible que se vuelve sin ese imágenes sí 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 Gracias. Gracias. No tiene sentido. Este no tiene sentido. Bueno hemos conseguido dos A's, pero este no tiene sentido. No tiene sentido. Es que por muchos pases que tu des, siempre el personaje se mueve solo, va a buscar el balón, no sé por qué se va a buscar el balón. Bueno pues terminamos hoy. ¿No? qué pocas noticias, no hay nada ni para fichar, nada bueno, pues vamos a acabar con este capítulo aquí dejamos el vídeo aquí continuamos en el siguiente a ver si logramos el de ya hemos conseguido, por lo menos hemos conseguido uno vamos a ver si conseguimos el, pero vamos el de los pases largos, ese es que no hay manera ritmo tiro 97-90 tengo que mejorar, sobre todo en los pases tío sobre todo en los pases tengo que mejorar, vale, vale bueno gente, dejamos el vídeo aquí y nos vemos en el siguiente